Tiene la palabra el diputado Pablo González. El diputado Pablo González en uso del artículo 138. El miembro informante en cualquier momento puede informar acerca de las observaciones realizadas del dictamen. Tiene la palabra el diputado Pablo González. ¿Está muteado, diputado? Ahí está, ahí está. Gracias, presidente. Bueno, no hay intención completar los argumentos del diputado Profinante. Simplemente decir que sí, claro que los gobernadores salen corriendo. Todo el tiempo están corriendo los gobernadores. Para un lado y para el otro. Como todos aquellos que trabajan por sus provincias. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el presupuesto del año 2021, tiene previsto un incremento del 36.4%. El resto de las provincias tienen un promedio del 29%. Esto prueba que no hay una animosidad ni un saqueo ni intenciones de desmirilar al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como se argumenta permanentemente. Lo que sí no va a pasar es lo que ya ha pasado. Además, de esos 205.000 millones de RON, recursos de orden nacional, por ejemplo, todos los argentinos contribuyeron para la construcción del Paseo del Bajo y subió un costo de 650 millones de dólares. El 87% de esos 650 millones de dólares se pagaron con el presupuesto nacional. Mientras, 13 provincias argentinas se tenían que endeudar durante el año 2016 y 2017 en el exterior, en deudas que hoy están pagando en dólares, mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se había endeudado antes en dólares, digamos ahora, recibía estos fondos plenarios como consecuencia de eso. Dicho esto, para evitar, digamos, hay muchas de las consideraciones que se pueden llegar a hacer en el debate, este presidente, fundamentalmente algunos argumentos que recién daba el diputado propinante, que pueden, que están a nuestro modo de ver, resueltos en los artículos que nosotros proponemos ahora como artículos de la Comisión, que son misiones en términos de mayoría y que yo voy a leer. El artículo 1 queda igual, se aprueba el convenio de transferencia, todo el mundo lo conoce. El artículo 2, nosotros vamos a proponer una modificación que cambia sustancialmente la media sanción que venía del Senado de la Nación, lo voy a leer despacio, dice, la propuesta es la siguiente, el gasto anual que demande la transferencia realizada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Disculpe, diputado González, me están pidiendo una interrupción acá en el recinto. No, no voy a dar interrupciones, voy a terminar de leer y después, y después sí, si no, no. Lo voy a leer porque creo que es importante que se escuche y después se debata, porque se han hecho modificaciones, insisto, muy importantes, que han sido como consecuencia de un trabajo que se ha hecho por integrantes de otros bloques, como decía al principio. Así que permítame leerlo, que son modificaciones sustanciales y después utilizar el debate. Entonces decía, que el gasto anual que demande la transferencia realizada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del convenio aprobado por el artículo 1 de la presente y su mecanismo de actuación trimestral serán acordados en forma bilateral por el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vuelvo. Serán acordados en forma bilateral por el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un plazo de 60 días corridos, contados a partir de la sanción de la presente. Como consecuencia también de lo que establece el artículo 75, inciso 2 de la Constitución, como yo decía al principio de la intervención del órgano fiscal federal, el párrafo siguiente dice así. La Comisión Federal de Impuestos, CFI, tomará intervención en el proceso de acuerdo a efectos de emitir una opinión técnica para la determinación del monto anual en pesos de los componentes efectivamente transferidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2016. Es decir, por imperativo constitucional, se agrega ahora al CFI para que el CFI realice las actuaciones correspondientes en el ámbito natural de las provincias en materia de impuestos, como están todas las provincias representadas, que va a emitir una opinión técnica. Una opinión técnica, antes que digan nada, aclaro no vinculante. El presupuesto, sigo, el último párrafo de este artículo 2 modificado dice, el presupuesto general de la Administración Nacional en cada ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos denunciados en el presente artículo. Artículo 3, también se modifica. Disculpe, diputado. Sí, diputado. ¿Puede leer ese párrafo nuevamente que no se escuchó? El último párrafo del artículo 2 dice, el presupuesto general de la Administración Nacional en cada ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos denunciados en el presente artículo. ¿Se escuchó, presidente? Sí, se escuchó. Bien, gracias, presidente. Entonces, fundamentalmente, vuelvo. Este artículo habla de, en el marco del convenio aprobado, el acuerdo en forma bilateral entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un plazo, un plazo de 60 días corridos. Después, la intervención, nuevamente, del CFEI, como un órgano técnico integrado para las provincias, como consecuencia también de lo que parece el artículo 75, el CISO de la Constitución. Y también, obviamente, se prevé que el presupuesto general de la Administración en cada ejercicio va a contemplar el financiamiento de los gastos denunciados. El artículo 3 prevé el caso, ¿qué va a pasar hasta tanto este acuerdo entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional desde esa perfección? El artículo 3 que nosotros proponemos dice, hasta la entrada en vigencia del acuerdo previsto en el artículo 2 de la presente, se transferirá en forma mensual y automática, mensual ya que era otro de los temas que también habían sido motivos de controversia en el ámbito de tener las comisiones. Desde el Tesoro Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la doceaba parte de pesos 24.500 millones, que se considerarán a cuenta del monto que finalmente se acuerda. El siguiente párrafo que se propone dice, la suma prevista en el párrafo precedente será actualizada trimestralmente de acuerdo a un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y un 20% por el índice de precios del consumidor IPC, elaborado por la Dirección General de Estadísticas y Censos de dichas jurisdicciones, es decir, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ambos correspondientes al querido precedente. Es decir, el 3 regula lo que va a suceder para garantizar el flujo de fondos tratando el acuerdo que establece el 2, bilateral, mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional se perfece. El artículo cuarto que proponemos dice así, a partir de la entrada en vigencia de la presente del Poder Ejecutivo Nacional, transferirá a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación que corresponda por aplicación del artículo 8 de la ley 23.48 y sus modificaciones, así como la suma ordinada a la atención del gasto que demanda el convenio aprobado en el artículo 1 de la presente. Es decir, la coparticipación del artículo 8 de la ley 23.48 con más la suma que se establezca como consecuencia del artículo 1 del presente. Lo voy a leer de nuevo, presidente. A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo Nacional transferirá a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación que corresponda por aplicación del artículo 8 de la ley 23.548 y sus modificaciones, así como las sumas destinadas a la atención del gasto que demanda el convenio aprobado por el artículo 1 de la presente, con lo que quedará cumplida la exigencia establecida en el artículo 75, inciso 2, quinto párrafo de la Constitución Nacional. En el artículo 5, con modificaciones o propongas... Sí, señor diputado. Sí. Me pediría si el artículo 4 lo puede leer de corrido, tal como quedó, así todos los diputados lo escuchan con claridad. Sí. A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo Nacional transferirá a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Disculpe, disculpe, señor diputado. Está en uso de la palabra el miembro informante. Él informará los cambios propuestos. Una vez que queden en claro, serán impresos por secretaría y se distribuirán para todos los diputados. Si lo está presentando, no le puede dar una copia de lo que está presentando. Espere unos minutos y ya lo va a tener en la banca. Tiene la palabra el diputado González. Gracias, presidente. Le doy de nuevo el 4, presidente, porque estaba leyendo y se produjo la interrupción. Lo leo de nuevo. Bueno, a partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo Nacional transferirá a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación que corresponda por aplicación del artículo 8 de la Ley de 348 y su modificación, así como las sumas destinadas a la atención del gasto que demanda el convenio aprobado por el artículo 1 de la presente, con lo que quedará cumplida la exigencia establecida en el artículo 75, inciso 2, quinto párrafo de la Constitución Nacional. El artículo 5, con modificaciones, lo proponemos adaptado a esta forma. El jefe de Gabinete de Ministros efectuará las adecuaciones presupuestarias pertinentes a los efectos de la implementación del presente. El 6, 7 y 8 no tienen modificaciones, presidente, y si usted me permite, voy a volver a leer el artículo 2. Nuevamente, porque me dijeron que no se ha escuchado bien. Dice el 2. Con modificaciones lo voy a volver a leer. De todas formas se va a distribuir a los señores diputados las modificaciones que se proponen. Pero nuestra propuesta del 2 dice que el gasto anual que demande la transferencia realizada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del convenio aprobado por el artículo 1 de la presente y su mecanismo de actualización trimestral serán acordados de forma bilateral por el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un plazo de 60 días corridos, contados a partir de la sanción de la presente. La Comisión Federal de Impuestos, CFI, tomará intervención en el proceso de acuerdo a efectos de emitir una opinión técnica para la determinación del monto anual en peso de los componentes efectivamente transferidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2016. El presupuesto general de la Administración Nacional de Estado de ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos denunciados en el presente artículo. El 3 ya lo leí, lo escuchó bien. El 4 también. El 5 establece las adecuaciones presupuestarias de la infraestructura de gabinete, como leí recién, y el 6, 7 y 8 no tienen modificaciones de la media sanción del Senado de la Nación. Con lo cual, señor Presidente, estas son las modificaciones que nosotros hemos trabajado. Insisto, con otros bloques de esta Cámara son modificaciones que proponen las ambas comisiones, y también en mayoría del presupuesto y de asuntos constitucionales que ponemos en consideración del cuerpo. Gracias, Presidente. Muchas gracias.